Laberintos sin cadenas. Descubriré tal cual eres, niña hermosa de mis ojos. Laberintos sin cadenas, deambular sin riesgos. Cuerpos lustrosos con experiencia, cerca, muy cerca de tu mirar. Verme en tus espejos, sentir en mí tus sollozos. Estar dentro de ti a mi antojo, darte mi tranquilidad en trozos. Necesito verte, disfrutar, para eso estoy aquí, amada mía. Te cubriré de ósculos en reposo. Me ganaré tu confianza, te ascenderé a las estrellas. Nos fundiremos como uno solo, corazones, sentimientos y pasiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!